¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula sobre el diseño y gestión de la pizarra para promover el desarrollo del pensamiento matemático en los y las estudiantes. El objetivo es reflexionar acerca del diseño, la gestión y el uso efectivo de la pizarra con el propósito de generar mayores oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué es importante la pizarra en la clase de matemática? La pizarra, junto con algunos de sus derivados, como los papelógrafos, nos permiten ilustrar y presentar cualquier explicación de una manera ordenada y coherente. Es el recurso didáctico más empleado por los docentes y su presencia en todas las aulas es indiscutible. En particular en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática es donde es indispensable porque se trabaja la comprensión de los objetos matemáticos y el desarrollo de habilidades en el uso de los procedimientos requeridos de forma secuenciada. Permite además focalizar el desarrollo de la enseñanza de la matemática a partir del trabajo colaborativo realizado por niños y niñas en pequeños grupos y que posteriormente, de acuerdo a una selección de algunos de sus trabajos hecha por él o la docente, son capaces de comunicarlos en la pizarra. Es en este momento donde la pizarra es protagonista en el fortalecimiento de los aprendizajes de los y las estudiantes. ¿Cómo se organiza la pizarra? ¿De acuerdo al método de estudio de clases? Cuando no se disponga de una pizarra del tamaño adecuado y se dispone sólo de una pizarra relativamente pequeña, semejante a un cuadrado, para que todo lo que se escriba en ella no se borre hasta después determinada la clase, se hace necesario ampliarla, por ejemplo, con un papelógrafo a cada lado. De esta forma, tendremos un diseño de pizarra adecuada, que tendrá tres columnas, como la que se muestra en esta imagen. Ahora veré. La columna 1 se trabaja en el inicio de la clase, para lo cual se sugiere preguntar a los niños y niñas la fecha que corresponde a ese día y se escribe en esta parte de la pizarra. Posteriormente, se explica el objetivo de la clase, que en nuestro caso se trata del siguiente OA priorizado en el nivel 1, para segundo básico, y también se escribe en la pizarra. El que trabajaremos será OA11, demostrar que comprende la multiplicación resolviendo problemas que involucren las tablas del 2, del 5 y del 10. Y para terminar esta primera parte importante de la clase, realizaremos una activación de los conocimientos previos, guiada por él o la docente a partir del planteamiento de un par de tareas matemáticas, que pueden ser preguntas y o ejercicios a sus estudiantes y que debe ser coherente con el objetivo de la clase. En nuestro caso, como el objetivo es que resuelvan problemas con las tablas del 2, del 5 y del 10, es claro que se requiere activar la conceptualización de la multiplicación con estas tablas, por lo que sugerimos las siguientes preguntas. ¿De qué otra forma se puede escribir 2 por 5 y cuál es el resultado de esta operación? ¿Qué significa 5 por 10 y cuál es el resultado? Se espera que los y las estudiantes respondan lo siguiente, 2 por 5 es igual 5 más 5, entonces 2 por 5 igual 10. O 5 por 10 significa 5 veces 10, es decir, que el 10 se suma 5 veces y el resultado es 50. Ahora, teniendo presente estas posibles respuestas escritas o representadas de distinta forma, él o la docente identifica claramente lo que saben para ser usado en la clase, pidiéndole a los y las estudiantes que registren sus respuestas en la pizarra. La columna 2 es donde él o la docente escribe en la pizarra él o los problemas que desarrollarán sus estudiantes en la clase, de preferencia que sean de contexto real o realista, para que sean trabajados en pequeños grupos de trabajo colaborativo. Es muy relevante que destaque la importancia que tiene este trabajo para el logro del objetivo de la clase y se consolide el aprendizaje de la multiplicación. A continuación, se entregan algunas orientaciones a los y las estudiantes, si es que fuera necesario, para que logren resolver cada uno de los problemas, trabajando de forma colaborativa con sus compañeros y compañeras de grupo. Una vez terminado el trabajo de sus estudiantes, él o la docente, que ha observado con detalle y dado respuesta a algunas preguntas que pueden surgir en los grupos de trabajo, elige aquellos que serán presentados y registrados en la pizarra, incluyendo alguno que presente errores, ya que a partir de su análisis y comentario, también se generan oportunidades de aprendizaje. En la columna 3 es donde se registra el resumen de integración, que es una síntesis de las ideas trabajadas con los y las estudiantes. A continuación, después de observar y o escuchar las respuestas de sus estudiantes, es necesario registrar una estrategia de la resolución dada por ellos o ellas, institucionalizando así los nuevos conocimientos matemáticos aprendidos. Además, para verificar el nivel de compromiso y logro de los aprendizajes de los y las estudiantes, se les plantea un nuevo problema o ejercicio, del mismo tipo que las anteriores y otro adicional que podría quedar de tarea. Como docentes, para abordar el diseño, la gestión y el uso efectivo de la pizarra con el propósito de generar mayores oportunidades de aprendizaje en los y las estudiantes debemos. Considerar la importancia que tiene la pizarra como elemento profesional docente en la clase de matemática, elaborando un diseño de ella al término del proceso de planificación de la clase, de acuerdo a lo propuesto. Tener presente que todo lo que se escribe en la pizarra, tanto por parte del docente como de sus estudiantes, no debe borrarse hasta el término de la clase. Entregar a sus estudiantes las orientaciones requeridas para que puedan registrar en sus cuadernos todo lo escrito en la pizarra.